¡Gracias Señor! Tu voz llamándome está Sé que puedes hacerlo Mi Dios, hazlo otra vez Todo es posible Todo es posible en ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Sé que nunca me fallarás Tú no fallas Señor ¡Gracias Papá! Y todo se cumplirá Con el poder de su Espíritu Tu viento moviéndose está Mis murales, ay no Así como las de Jerico Derrumba todo en mi interior Sé que puedes hacerlo Mi Dios, hazlo otra vez Todo es posible Todo es posible en ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Sé que nunca me fallarás Sé que nunca me fallarás Todo es posible Todo es posible Todo es posible No has perdido una batalla No has perdido una batalla No has perdido una batalla Sé que nunca me fallarás No has perdido una batalla Sé que nunca me fallarás Sé que nunca me fallarás Nunca fallarás, no has perdido una batalla Nunca fallarás, no has perdido una batalla Nunca, todo es posible Todo es posible, todo es posible en ti No has perdido una batalla, no has perdido una batalla Sé que nunca fallarás, no has perdido una batalla Todo es posible, todo es posible en ti No has perdido una batalla, no has perdido una batalla Sé que nunca me fallarás Sé que nunca me fallarás Sé que nunca me fallarás Oh Señor, no fallas Para nuestro papá Amén Sé que nunca me fallarás Sé que nunca me fallarás